Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo nuevamente con un video de compras Sé que las he estado bombardeando un poco con productos, pero este fue bastante solicitado Subí una fotografía de unas compritas que hice y querían verlo Ya lo había grabado, mi disco duro se dañó, se los conté todo por Snapchat Y aún así querían verlo, así que pensé en incluirle algunas mini reseñas de cómo me ha ido con los productos que ya he utilizado Así que sí, son compras de Makeup Geek, Sephora, Anastasia Beverly Hills, MAC Cosmetics, Mendels aquí en Honduras Si querían saber qué he comprado y cómo me ha ido con él, por favor continúa viendo Lo primero es esta paleta de Anastasia Beverly Hills, es la Shadow Couture World Traveler Esta paleta es el lanzamiento más reciente de ella, ¿verdad? Y pues básicamente viene con todos estos colores, yo la vi y gritaba mi nombre Amo una paleta que venga con una buena selección de colores neutros y que traiga sus pops de color Esta trae un negro mate y encima este color de acá, por primera vez es un increíble iluminador para el hueso de la ceja de pieles trigueñas Es decir, que vosotros como yo o más morenita, este color es ideal para iluminar el hueso de nuestra ceja Así que por primera vez puedo decir que este tipo de paletas está perfecta para alguien que es más trigueña Es decir, que podemos hacer un look completo, no este con las otras no podás, sino que es primera vez que yo miro eso Siempre me cuesta encontrar un iluminador para el hueso de mi ceja Porque usualmente ponen colores cercanos a blanco y eso no me funciona La pigmentación es simplemente fuera de este mundo, eso es, lo toqué y pum, lo puse en mi mano Este negro, oh, no sé, me encanta, la he estado utilizando y esta es la paleta que utilicé para hacer el look de mi video de ELF Voy a insertar alguna fotografía por acá y sí, me encanta Hablando de sombras, hice una compra en Makeup Geek y compré algunos de sus sombras individuales que me gustan mucho Me encanta muchísimo la calidad de las sombras de Makeup Geek Entonces, compré este color de acá llamado Mocha Beaten Barcelona Beach Y esta que es una de sus Foiled Eyeshadows en el color In The Spotlight También compré una sombra de MAC individual y se quebró La quise arreglar con alcohol y el desastre de la vida Así que ni siquiera lo voy a mostrar porque soy tan molesta Mejor hubiera comprado cuetes en diciembre que comprar esa sombra, la verdad Siempre en el departamento de ojos compré un Paint Pot de MAC Este es en el color Soft Ochre Es probablemente lo único que continúa en su caja y está nuevo porque no lo he utilizado Es básicamente una sombra de larga duración en color piel Me encanta utilizarla como primer o prebase de sombras Y sí, no lo he utilizado porque ya tengo uno de estos que se está terminando Y pues estoy esperando que no haya nada para empezar a utilizar este Me encanta, es uno de mis favoritos de MAC Compré unos inserts de MAC Que yo tengo esta paleta de ellos y básicamente compras estos inserts Donde puedes elegir si los quieres para sombras, si los quieres para blush o si los quieres para labiales Yo compré este para labiales y planeo poner ahí algunos labiales Y pues me encantan, me gusta esta paleta de MAC porque es transparente y puedes ver todo dentro Seguimos con MAC Compré este Set Powder en el color Invisible Se supone que es básicamente un polvo para sellar tu maquillaje que es 100% invisible Me llamó la atención porque ando buscando un buen polvo para sellar tu maquillaje Que no te de ese flashback o que te quede la cara blanca después de que te tomas una foto Y estoy probándolo He tomado varias fotos con mi celular y todo bien Pero si, sigo probándolo y vamos a ver Hasta ahora me gusta La partícula es un potentito más grande de lo que estoy acostumbrada con los de Ben Nye y el de Laura Mercier Pero... No sé Todos estos productos que les mencioné con anterioridad Los compré ya sean Anastasia Beverly Hills, en Sephora, en Macy's y en MAC Cosmetics Estos sí los compré aquí en Honduras, los compré en Mendels Mendels tiene su departamento de maquillaje, ¿verdad? Y una de las líneas que venden es Wet n Wild Y pues tenían estos Color Icon Eyeshadow Palettes Este es en el color The Naked Truth Y es básicamente una selección de colores neutros que la vi y... Oh my God Me gustó porque ese color se ve apropiado para iluminar el hueso de mi ceja Y si una paleta logra tener un color para iluminar el hueso de mi ceja y es mate Probablemente lo voy a terminar comprando Porque créanme, ser trigueña, iluminar el hueso de tu ceja es... 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 No difícil Pero no es con ese color blanco que le ponen a todo mundo para iluminarse los de mi ceja O sea... No Me encanta la calidad de estas sombras En Snapchat le dice swatch de colores Voy a hacérselos acá también Ahí está el swatch de colores O sea, estamos... Es en serio Miren al lado de Anastasia O sea, ¿qué tienen que envidiarle? ¿Qué tienen que envidiarle? Pero... Oh... Oh... Dios mío Otra sombra de ojos que estaba olvidando mencionarles Es esta de Milani Es... Este es de la línea Bella Ice Es una fórmula en gel polvo La llaman ellos, ¿verdad? Es... La fórmula es espectacular Aquí está el swatch Este color en específico es el que quería conseguir Lo tenían en Mendels Nuevamente, este se llama Bella Champagne Es el color 16 Y es lo que estoy utilizando en las esquinas de mis ojos Pero le puse encima... Antes de salir en cámara hice un retoque de mi iluminador Y puse un poquito más de este Elf Shimmering Facial Whip En el color Golden Peach Y eso es lo que estoy utilizando para iluminar mi rostro Así que... Otra cosa que tengo puesta ahorita Ya es este Milani Baked Bronzer En el color número 6 Golden Es básicamente este bronceador Que si te fijas Los productos que son así como horneados Tienen un poquito más de brillo Vamos a ver... Ahí está Es ese producto que está ahí Si te fijas Tiene color Definitivamente es un tanto del lado Terracota Naranja Diría yo Y si lo ves bien de cerca Ves partículas de brillo Pero es lo que tengo en mi rostro Y estoy obsesionada A mí personalmente Esto me fascina Me encanta Lo más curioso es que yo lo quería desde hace tiempo Pero no lo compraba nunca Porque decía Lo voy a comprar en Estados Unidos Donde obviamente es más barato Pero Belía 200 y algo Y lo tenía con el 60% de descuento Y pagué como 80 lempiras por esto Voy a ir y voy a comprarme más Pero vayan antes que yo Porque si no me lo voy a comprar todo Me permita Tal vez Estás lista para esta cantidad de lipsticks Que te voy a mostrar No son tantos Solo son más de los que debería Vamos a empezar con Milani Ya que hablamos de Milani De un solo Este es el color dulce caramelo Lo estoy utilizando en el centro de mis labios ahorita Y me encanta Yo lo compré porque vi el color que era un nude Esta es la línea color statement de Milani Y esta línea personalmente me gusta Son labiales hidratantes Son pigmentados Y nada El huelen a sandía O sea Que más querés de la vida No son especialmente de larga duración Pero tampoco es que se quitan rapidísimo Entonces son como duración regular Y pues este Lo que a mí no me encantaba Es que tiene como partículitas de brillo Creo que no se nota en cámara Pero ahora que lo pongo en el centro de mis labios Solo se ve como hidratante No se nota No sé Me encanta Pensé que iba a ser así como escarchado O feo Pero Me encantó Por cierto lo puse sobre un labial Que ya les voy a mostrar Sephora Ya días había escuchado sobre estos cream lip stain Y pues este es en el color 13 Marvelous Mop Que es este Que está aquí Es de esos colores que Kylie Jenner puso de moda Y pues estoy obsesionada con ellos Y me encanta Y huele a ice cream Huele a ice cream Este de Sephora Lo sentí un poquito seco Por cierto Un poquito Tengo que utilizarlo más Para poder decirles Pero sí Todos estos labiales A excepción del de Milani Son mate Mac Mac sacó de sus delineadores de labios Los top sellers Los que más venden Y los hizo lipstick Y uno de esos colores es Que ya sabemos que Kylie Jenner Gracias Kylie Jenner Los puso de moda Y pues es ese Que está allí Si te fijas Siempre es nude Es menos rosa Que el de Sephora Y sí Vas a ver muchos colores así Porque estoy obsesionado Con esos nudos oscuros Ahorita Luego Stone Nuevamente Uno de sus delineadores De labios Hecho lipstick Este es un café Oscuro Frío Este definitivamente Hay que Ser cuidadosa Utilizándolo Porque fácilmente Puedes ver tus dientes Un poco amarillos Pero ya saben Que me gustan Esos colores raros Y por sí solo Lo probé Y No me encantó Sin embargo Lo mezclé Con este de Anastasia Llamado Trust Issues Que por cierto Es mi siguiente compra Es un labial líquido Nuevamente En el color Trust Issues Y mezclado Con ese de Stone Me formaron El color más hermoso De la vida Ya saben Ustedes Mi obsesión Por mezclar labiales Pues aquí Está Trust Issues De Anastasia Beverly Y pues ya les introduje A mi siguiente compra Que son los labiales líquidos De Anastasia Ese es en el color Verónica Ese que está allí Ese que está allí Ese que está allí Ese más oscuro Es el color Sepia Que ahora que hago su Es igual Stone de MAC ¿Qué? No son idénticos Pero son súper similares Pude haber sobrevivido Sin uno de ellos Lo bueno es que Son fórmulas diferentes Lo que en mi cabeza Los hace diferentes No sé si a ustedes les pasa Si sos amante De comprar maquillaje Saben cuando son Dos fórmulas diferentes Son esencialmente Dos labiales diferentes ¿Verdad? Óiganme Yo sigo en shock En serio O sea Stone y Sepia Son súper similares ¿Qué? Oh my God Por cierto Estos de Anastasia Me gusta muchísimo La selección de colores Sin embargo No me encanta la fórmula Son labiales líquidos Realmente esperaba Que duraran muchísimo tiempo Tienen que saber Que son súper cómodos De utilizar De hecho Verónica Es el que estoy utilizando Justo abajo Del de Milani El detalle está En que si los pones Se ven lindos Se secan mate Pero si vos comes Y se pueden salir De la línea del labio Sin utilizar delineador De labio Lo que para mí No es lógico No es lógico Que un labial líquido Haga Ningún otro De mis labiales líquidos Hace eso Y encima Se viene súper rápido Ok Entiendo que cuando comes Comida que tiene aceite Obviamente cualquier labial líquido Se va a venir Pero o sea La vez pasada Estaba utilizando Trust Issues Y me estaba tomando Una granita O sea Algo que no tiene aceite Que está hecho de agua Y Se vino Todo el centro De mi labial Así que Si bien La selección de colores Es linda Son súper cómodos De utilizar Yo encuentro Que no duran Tan bien puestos Como otros Y por el precio Realmente No quería eso Entonces Lamentablemente Mi fórmula favorita En labial líquido Es Dose of Colors Creo que no he probado Nada mejor que eso Pero sí Estos me decepcionaron Un poquito Sí compraría más Si hay un color espectacular Pero sí Tómalo en cuenta Se andan buscando Un labial Así como prueba de balas No es este de Anastasia Y eso fue todo Por este video Chicas Espero que les haya gustado Espero que lo hayan encontrado útil No olvides que si querés Ver la reseña De alguno de estos productos En específico Puedes dejármelo En la sección de comentarios Y gustosamente Puedes me pondré A trabajar en ello Y además Si querés ver Algunos de estos productos Específicos En tutoriales Etcétera Etcétera Ya saben que estoy A su disposición Déjamelo en la sección De comentarios No olvides darle manita Arriba a este video Si te gustó Y compartir sobre tus amigas Y para que sigamos en contacto Tampoco olvides Mis redes sociales Me encuentras en Instagram En Snapchat En Facebook En Twitter Allí Así que Nos vemos en el próximo video Me encanta eso Ahí Ok Nos vemos en el próximo video De verdad que las quiero mucho Las aprecio Las llevo en este corazoncito Les mando un besote enorme Y un gran abrazo Las quiero Ok Tengo que dejarlo Rareza Y sí Bye Bye Chau 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 Chau